Nosotros venimos a un cerro que nos dijeron que hay por aquí. Creo que está cerca y espero poder escalarlo pronto. Pues empezamos el camino hacia el cerro. Bastante arenoso esta parte. Estoy contento de haber traído esta vez el zapato adecuado. Siempre traía el equivocado, o sea, cuando iba como de gala a subir cerros, esta vez sí lo traje bien, así que estoy contento. Y llegamos al cerro Alto. Esta sería la entrada y primer punto, indicar eso. Según nos dijeron, pues toda esta parte es propiedad privada. Entonces el cerro incluido sería propiedad privada. Hay dos entradas, esta sería la una de ellas. Pero todavía estamos descubriendo, o sea, esto es la travesía de la primera entrada. Me siento como Indiana Jones en esta. Pasto bastante alto. Esta sería la entrada y la salida, porque para qué dos si en la misma la puedes hacer. Así que vámonos. Iniciamos. Pues ese es un buen punto ya de inicio. Saber que hay una flecha, saber que no nos perderemos en la entrada. Y espero haya más flechas, así pues llegamos bien, seguros. Ahí, otra flecha, otra flecha. Así que esto no es solo propiedad privada, sino también es un tour privado, porque no hay nadie. Por acá. Vamos a hacer parkour por aquí. Pumbala. Digamos, es la primera. Aquí hay una barandita, pero no la recomiendo. O sea, esta es de las que agarras. Y bueno, wow. Aquí, amigos míos, es donde la cosa se pone dura. ¿Cómo? Subimos esto. Diablos. Vamos a probar. No nos detendrás, naturaleza. Ok, esto lo haremos despacito. Suave, suavecito. Si viene más gente, nos haríamos pegando poquito a poquito. Sí se ocupa de estresa y un poco de delicadeza. Pero terminas con mucha belleza. Estos son como cañones. O sea, los cañones de Paraguay. El gran cañón. Definitivamente en mis aventuras de cerros, en mis aventuras ecológicas. Aquí en Paraguay las he tenido y ni siquiera pensé que venía aventuras ecológicas aquí. De todos los países. No creí que iba a tener estas experiencias aquí, pero muy buenas. Realmente tienes la naturaleza a sí mismo y te dicen como, hey, ¿querés entrar? Pues ve, ve solito. Ve cómo subes. Ok, así es la vista. Desde aquí. El problema de esto es, ya hablando en serio, esto sí está peligroso. Tienes que tener mucho cuidado para subir esto. Aquí tienes dos caminos. Este, este. Este nos llevará cerca del arco, así que veremos. Ya estamos aquí, pues tratemos de seguir. El arco se ve genial. Arco, serás mi siguiente visita. Pues démosle al Perrón Bistón. Que lo que se ve realmente es mucha naturaleza desde aquí. Pero siempre bonito, siempre agradable. Y el día, pues, bastante, bastante agradable también para ello. Pues no nos topamos con ese solzazo. Con ese señor sol. El cual siempre está presente. El cual siempre nos agobia en esta hora. Así que, pues, mucho, mucho mejor. Bueno, aquí. Cerros. Montañas. Piedras. Y este, amigos míos. Es el puente donde todo el mundo se toma la foto. El punto de Instagram. El spot de Instagram. Vamos. A por ello. Vamos a ver por aquí. A ver qué hay. Pam, 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 pam. Sí, es que el otro camino sí se veía más peligroso. Creo que este es más seguro. Pues, bolsa de basura. Pues siempre es bueno. Una bolsa de basura. Pero aquí hay otro camino. Ojalá este sea más seguro. Yo creo que tal vez nos metimos por un camino que sí estaba muy peligroso. O debe ser que haya otro camino mejor. Por la aventura y por la seguridad, yo me iría por el otro. Continuamos por aquí. Este es otro camino. Está esta piedra enorme. Y aquí está el arco. Entonces, pues, veamos a este camino. A ver. Este sí. Ah, no, sí. Este nos lleva al puente. Tú lo dices y elige el camino. Lo que sí me asusta es que veo cosas moverse aquí entre las plantas. No quiero que sea una víbora. Vamos a llegar al puente. Que el puente es a lo que vinimos. Lo bueno es que sí siento que mis zapatos tienen agarre. Así que bueno, posiblemente. Pues, eso sí será una buena señal. Por aquí tenemos la vista. Desde el puente. La vista perrona. Genial. Amigos, para eso vinimos. Para poder ver esta vista. Para eso es que nosotros llegamos con cámara a este lugar. Para poder que vean cómo se ve. Para poder que sepan, si vienen aquí, cómo sería poder ver desde este lugar hacia abajo. Así que tenemos un puentecito. Yo creí que uno podía, pues, caminar por ahí. Pero, no, 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 no. Eso sí se ve peligroso. Ahí creo que no pondré mi pierna. Ok. Ahí está eso. Y bueno, la vista desde debajo del arco es esta. Tenemos un spot, pues, natural. Un spot para selfies. Para fotos. Desde aquí. Puedes poner tu cámara allá. El spot natural para selfies. Así que ejemplo. Esta sería una de las tomas que podrías sacar si pones tu celular ahí. Tu teléfono. Tu cámara. Tu camarón. Tienes esta vista desde aquí. Y pues bueno, creo que la dificultad sería bajar. Pero eso será un asunto que veremos por el otro camino. Subimos otra vez piedras. Más piedras. Piedras en tu camino. Piedras grandes. Piedras chicas. Piedras enormes. Estas con formas raras. Y pues, o sea, me imagino que ahí está desgastado. Porque ahí debería de pasar agua. Tiene la forma de que pasaría agua normalmente por ahí. Pero ahí les va un dato interesante. Estamos en época de sequía. Así que no hay mosquitos. No hay agua. Y vean estos corales. Bueno, no son corales. Pero sí una piedra súper, súper irregular. Y esta misma, pues, está allá. Está allá. Todos estos montículos tienen el mismo estilo de piedra. Así como desgastada. Picudita. Definitivamente 100% había agua. O sea, esto es un charquito. Y pues el agua iba para ahí. Pas, pas, pas. Y caía para allá. Así que, bueno, amigos. Empendremos el regreso. Vamos de vuelta por el mismo camino que vinimos. Para poder ver si encontramos otro. Otro más seguro. Otro que no nos haga caernos. Porque, bueno, sí quiero llegar a casa hoy. Que veremos qué tal está el otro camino. Algo importante es que si sigues por aquí. Pues llegarías a un lago. Un lago que se llama un lago espejo. Pero según el mapa sí está muy, muy lejos. Entonces, no creo que podamos llegar. Y que esta es una época de sequía. Entonces, puede ser que, o sea, estemos en parte del lago y no se esté viendo nada. Así que, bueno, trataremos de ver si encontramos algún cuerpo de agua. Algún cuerpo acuático de camino. Y, pues, si no, ¿qué más está en el regreso? Así sirve de guía para la gente aventurera que quiere meterse en el monte. Y ya para aquí. Sí, tierra conocida. Tierra que ya sé de qué se trata. Esto nos lleva ya al pastizal. Lo que era la entradita de pasto grande. La cual, pues, solamente en los pedacitos que uno camina está mejor. El resto sí está ya más crecido. Y, pues, aquí nos espera el camino y el resto del camino, que era lo que vinimos, que también de tierra. Así que, amigos míos, desde esta sillita diré que muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura cerrosa. En esta aventura de subir cerros, el Cerro Alto de Paraguay. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido cómo subir y bajar caminos por el cerro. Y, pues, espero encontrar también un lugar interesante por aquí. Dicen que hay mucho cerca y eso sí está muy genial. Hay como algún salto y otras cosas más. Algunos no se podrá por la sequía, pero sí espero en lo que queda de la tarde, que está muy agradable. O sea, me encanta que no hay sol para poder explorar. Así que aprovecharé, le sacaré jugo cual manzana que está en un árbol. Y, pues, nos vemos pronto en el siguiente video. Yo quisiera poner la cámara ahí. ¡Suscríbete al canal!